Cambiamos de tema ahora, bueno, 20 años de la muerte de Piazzolla y mire que lindo homenaje desde hoy y hasta el sábado. Claro, se viene esta edición del Liber Jazz, Jazz al Fin, en Ushuaia, del 20 al 22 de diciembre, homenaje a Astor Piazzolla en Tierra del Fuego. Una idea titánica, como dicen desde la organización, homenajear a Piazzolla conmemorando el vigésimo aniversario de su fallecimiento y contando con la colaboración de Daniel Pipi Piazzolla y este deseo que es el homenajear al abuelo en el fin del mundo, nada más y nada menos. Comienza hoy, hay distintas clínicas, hay también distintos espectáculos, hoy a las 8 y media espejos de tango y los duendes de Horacio Ferrer, 9 y media de la noche Mario Parmizano, tango y astrío, el viernes oportunidad de Fernando Tarrés Sexteto y también la proyección de cine Astor Piazzolla in Portrait, una edición de la BBC. Y el viernes, el sábado, perdón, 22, ya con el cierre, Néstor Alonso, guitarra y a las 9 y media de la noche Piazzolla plays Piazzolla, Escalandrum, por supuesto, el Gardel de Oro. Liber Jazz, Jazz al Fin, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, gran homenaje con este festival de jazz. ¡Gracias!